Nos vamos a Florida, Estados Unidos, el debut de Del Potro, que lo ha hecho muy bien en este ATP 2.50, una victoria en la madrugada de la Argentina, que lo tuvo al tandilense como gran protagonista, frente al francés Jeremy Chardy, en sets corridos 6-2 y 6-4, luego de una hora y nueve minutos del juego. Luego, Del Potro logró avanzar de esta manera a la siguiente manga, donde se medirá frente al estadounidense Franz Tifu. Por otro lado, el ex número 3 del mundo, el canadiense Raoni, tuvo un 2018 importante en el comienzo, al vencer a japonés Taro Daniel, en sets corridos 6-1, 7-5. Del Potro, segundo favorito del torneo, avanzó a octavos de final, en este torneo ATP del Rey Beach, en Florida, donde en el final del partido dijo que se sintió cómodo, que las lesiones cada vez lo preocupan menos, y que en definitiva se anotó en este torneo para volver de menor a mayor. Y se nota con un esfuerzo moderado, no tuvo problemas en superar al francés en el primer set 6-2, en el último.